Música Amigos ya en este tercer domingo de Adviento el Salmo pues deja lugar al Evangelio de San Lucas en el capítulo 1 Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador Es el maravilloso canto mariano que se proclama y que pues conocemos como el Magnificat Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso los ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia vino en ayuda de Israel su siervo Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador Porque puso los ojos en la humildad de su esclava Es aquella mujer que en su humildad, en su pequeñez Pues se siente pues escogida, privilegiada de esta elección divina Ella es la llena de gracia Acabamos de celebrar la Inmaculada, acabamos de celebrar Nuestra Señora de Guadalupe Y eso nos recuerda esa elección maravillosa que Dios ha tenido en aquella mujer Y ella en su humildad reconoce esa grandeza de Dios Pero precisamente esa humildad es la grandeza de María Los grandes teólogos marianos, los mariólogos dicen que la espiritualidad mariana se centra en esto Ser el absolutamente nada para que tú seas el absolutamente todo Ser tan humilde, tan pequeña que yo desaparezca para que lo único que se mire es la presencia de Dios La grandeza de María está precisamente en su humildad Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!